Hola, muchísimas gracias por todo. Esquisita la comida, de verdad. Ay, espera, llévate unas naranjas, aunque sea. No, no, no hace falta, de verdad. Bueno, pues una plantita para decorar tu casa. En serio, que estoy bien, que ya otro día vengo y... Y un trozo de tarta, aunque sea, que ha sobrado. Ha sobrado. Que no, de verdad. Espera, te preparo una bolsa. Gracias, abuela. ¿Me abrís la puerta? Porque yo soy muy fuerte, porque yo no puedo hacer nada, porque yo no puedo hacer nada. Hey, I'm a... ¡Gracias por ver el video! Un saludo, tu abuela que te quiere Ha venido tu abuela, viene a saludar Mamá, no, por favor, que estoy jugando Pues párase el jueguecito, es una falta de respeto que no vengas Una falta de respeto que al menos saludar Hola Ay, pero qué guapo estás, de verdad Qué mayor, qué mayor estás Es impresionante lo que has crecido Si yo te conocía cuando eras así de pequeñito Sigues cantando, ¿no? No, ya no canto Sí, sí, sí que canta, de vez en cuando cantas en la ducha ¿Canta una canción? Sí, canta, canta Ay, mamá, que no Que cantes una canción Noche de paz Noche de amor Al, no, no, no Noche de amor Noche de amor Noche de amor Estoy entendido Perdona, sí, la avenida de Aragón ¿Sabes dónde está? Sí, mira, te enseño en Google Maps Ah, vale, nosotros estamos aquí ¿Vale? Estas son las nuevas partes valencianas Tú sigues recto, coges la rotonda Segunda salida a la derecha, vale Y ahí llegarías a avenida de Aragón, ¿vale? Buscas el número, pero esa es la calle Vale, genial, pues muchísimas gracias, de verdad, de nada Perdón, sí, la avenida de Aragón ¿Sabes dónde está? Ah, claro, claro, muy fácil Mire, ¿veis esa calle de ahí? Sí Usted sigue todo recto, todo recto Y ahí encontrará una cafetería que hace chaflán Vale, pues ahí gira a la derecha Y verá una panadería que pone Desde 1856, lleva muchísimo tiempo Siempre hay una señora afuera Una señora afuera con unas flores Bueno, pues usted sigue andando, sigue andando, siga andando Y usted, usted pregunte por ahí Pregunte porque enseguida la atenderá Y vamos, cerca le queda Ok, muchas gracias, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!